... Atraco esta mañana en Burgos, en un banco, en el barrio del G3, en la capital. El atracador huía cuando fue interceptado por la Policía Nacional. En ese momento encañonó a los agentes y estos tuvieron que abatirla en plena calle. Buenas tardes, el atracador era un conocido vecino del barrio, de 51 años, barrio del G3, en Eca Moreno. A esta sucursal bancaria del barrio del G3 entraba poco antes, en las 11 de la mañana, un vecino del barrio rociaba con gasolina. Una de las trabajadoras que rápidamente han reaccionado avisando a la policía, de tal modo que en su huida se ha encontrado de frente con varios agentes de la Policía Nacional, a los que ha encañonado y se han visto obligados a dispararle. Al final, el atracador ha resultado muerto como consecuencia de estos disparos después de varios intentos de reanimación. Y además, en Noticias 8, el Ayuntamiento de Burgos ha anunciado que no ejecutará otros dos proyectos que había dejado licitados el Partido Socialista. La mejora en la urbanización de la glorieta de Jorge Luis Borges y calle Francisco de Vitoria, y de la urbanización de la calle Fernán González y su huida cabestreros. Como cada verano, los yacimientos en la sierra de Atapuerca tienen nuevos inquilinos, pacientes e investigadores que trabajan en la búsqueda de más información sobre nuestro pasado. Verónica González. Son 10 yacimientos abiertos los que se están excavando en una nueva campaña de los yacimientos de Atapuerca, que finalizará el próximo 24 de julio. Una campaña que está dejando ya hallazgos importantes. Y les contaremos que los 27 vecinos de Massa ya han conseguido reunir más de 25.000 euros para restaurar el retablo y el reloj de su iglesia. Algunas de las obras datan del siglo XVII y están ya muy deterioradas. Algunos donativos están llegando incluso desde Canadá. La gente puede donar desde 10 euros hasta lo que quiera y en función de la cantidad que se done, hemos establecido unos premios, unos regalos. En deportes, el mirandés ha confirmado dos nuevos fichajes. Uno es Ilias Chaira, el atacante marroquí, llega cedido por el Girona. El segundo fichaje es Nikita Yosifov, el extremo ruso de 22 años, se vincula al conjunto rojillo por dos temporadas. Avanzamos el tiempo. Mañana viernes el viento será del suroeste, lo que hará que suban las temperaturas de forma importante. Por la tarde, y debido a ese calor, se formarán algunas tormentas con chubascos ocasionales en el norte y este de la provincia. Hoy no se habla de otra cosa. Atraco esta mañana en una oficina bancaria del barrio del G3. Ha terminado con el atracador abatido a tiros por la policía en plena calle. En Eca Moreno. A esta sucursal bancaria del barrio del G3 entraba poco antes, en las 11 de la mañana, un vecino del barrio rociaba con gasolina. Una de las trabajadoras que rápidamente han reaccionado avisando a la policía, de tal modo que en su huida se ha encontrado de frente con varios agentes de la Policía Nacional, a los que ha encañonado y se han visto obligados a dispararle. Al final, el atracador ha resultado muerto como consecuencia de esos disparos después de varios intentos de reanimación. Intentan reanimar sin éxito al hombre que ha atracado a las 11 de la mañana la sucursal bancaria en Burgos. La delegada del gobierno ha confirmado que hubo fuego cruzado con los agentes de policía a los que encañonó. La Policía Nacional, para repeler ese ataque, ha disparado y el atracador ha intentado ser reanimado, pero finalmente ha fallecido. Los vecinos siguen asombrados por lo ocurrido. El hombre es un conocido del barrio de unos 50 años que perdió recientemente su empleo. Y hemos visto pasar al atracador. Le hemos visto corriendo, con algo en las manos, tampoco sabemos qué, pero claro, nos ha sorprendido porque le conocemos. Le conocemos de siempre muy bien con este. Ha sido todo muy rápido, muy así de repente. Estábamos en el parque como todas las mañanas, que ahora salimos y tal, y hemos oído lo que pensábamos que igual eran unos petardos. Pero hemos empezado a ver a la gente correr y ahí es cuando ya nos habían comentado que había sido un tiroteo. Ese tiroteo llegaba después de que saliera del banco con el botín y tras rociar con gasolina a una trabajadora. Vamos ya con el ámbito político municipal. El Ayuntamiento de Burgos ha anunciado que no va a ejecutar otros dos proyectos licitados al Partido Socialista. El de la mejora en la urbanización de Glorieta de Jorge Luis Borges y Calle Francisco de Vitoria, al que se habían presentado cinco empresas, pero antes de abrir ningún sobre, el bipartito suspende el procedimiento porque no lo considera como algo prioritario. Pero tampoco se va a ejecutar la renovación de la urbanización de la calle Fernán González y su vida a Cabestreros. Lo que hemos hecho es priorizar la obra suplente que había dentro de esta petición, que es la de acondicionamiento de la urbanización de las calles Bureva, Fernando Daoncausa y López Rodó. Porque en este caso sí consideramos que esta obra es prioritaria y esencial porque dentro de la idea del equipo de gobierno es actualizar y reformar y arreglar, adecentar todos los polígonos de esta ciudad. Los sindicatos llegan a un principio de acuerdo con los empresarios del comercio del mueble. Tras la huelga del viernes 30 de junio y sábado 1 de julio, han conseguido un incremento de los salarios del 5% para este ejercicio y de un 5,5% entre los años 2024 y 2026, aunque lamentan que no haya habido la misma respuesta por parte de los empresarios del comercio de equipamiento de la persona. Si es autónomo y recibió la ayuda por cese de actividad durante la pandemia, puede que pronto su mutua se ponga en contacto con usted. La Seguridad Social iniciará en breve la revisión de estas ayudas y un 17% de los beneficiarios tendrán que justificar su derecho a esa ayuda o devolver el dinero. Tres años después, miles de autónomos tendrán que justificar la prestación por cese de actividad que cobraron en la pandemia. Están en un proceso de revisión, como se revisan absolutamente todas las ayudas que se conceden. Y serán las propias mutuas que gestionaron la solicitud las que realizarán esta comprobación. En esta carta, al Ministerio de Escriba aseguran que pondrán la lupa sobre 262.000 autónomos. Aclarar cierta documentación que pueden tener confusa. Y fíjate, es algo tan sencillo como que tengan el DNI con los dígitos mal. Pero también no estará el corriente de pago de las cotizaciones o no haber cumplido el criterio de reducir un 75% su facturación. Hay apenas un 10% del total de solicitudes que se han admitido y que se han pagado que van a recibir notificaciones, declaraciones, lo cual no quiere decir que tengan que devolver la ayuda. Esta auditoría tendrá cuatro etapas. Primero, se abrirá un periodo para que aporten la documentación. Esta se revisará y se adoptará una resolución que será comunicada al autónomo. Prácticamente el 98% del total de las personas que han solicitado la ayuda del cese de actividad no van a tener ningún problema. Todavía no hay fecha para que empiece la revisión, pero Upta critica que los autónomos están siendo arma arrojadiza en periodo electoral. Esta semana ha comenzado la campaña del impuesto de sociedades. Desde hace cinco años existe una casilla similar a la de fines sociales de la Declaración de la Renta para que las empresas también puedan destinar el 0,7% a proyectos sociales. El año pasado se beneficiaron 135 entidades del tercer sector de Castilla y León. Se financiaron más de 500 proyectos. Aquí aprenden oficios. Una formación muy práctica para que la persona, en lo antes posible, consiga un puesto de trabajo que al final es lo que está buscando. Pero también realizan trabajos mecánicos o actividades cognitivas. Siempre nos centramos en la persona y en lo que es el desarrollo vital. Y desde ahí se trabajan distintas líneas. Hay un tema laboral, hay un tema de ocio, de desarrollo familiar... ...bueno, pues lo que son las patas estructurales de lo que es la vida común de cada uno de nosotros. Cada año pasan por estas instalaciones 2.000 personas vulnerables. Hay gente de centro de día, tenemos programas en prisiones, hay actividades que están vinculadas a la familia o de envejecimiento activo. Por decirlo de la misma forma, trabajamos en todas las etapas de la vida y en casi todos los sectores. El Puente de Salud Mental es uno de los proyectos financiados por la equisolidaria de las empresas. Son proyectos, casi todos, como digo, en el ámbito social, pues que van fundamentalmente a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas. Cada año suman manos, en 2022, el 3% de las empresas colaboraron. Con lo cual, efectivamente, queda un amplio camino por recorrer de sensibilización ante las empresas y de trabajo. El año pasado se beneficiaron 135 entidades del tercer sector de Castilla y León. El SACIL ha sido condenado a indemnizar con 150.000 euros a la familia de Sonia Sainz-Maza, a la que se diagnosticó una lumbociatalgia cuando en realidad padecía un cáncer de colon. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera que se produjo una incorrecta asistencia sanitaria que provocó un retraso diagnóstico de nueve meses con un grave perjuicio para la paciente. En el fallo se considera acreditado que no se usaron ninguno de los medios adecuados y disponibles que hubieran permitido diagnosticar fácilmente el cáncer en octubre de 2019 en lugar de en julio de 2020. También se reprocha al médico de familia que la analítica que reveló la grave situación tuviera que ser pedida por la propia paciente. Hace tres semanas se comenzó una nueva campaña de excavaciones en los yacimientos de Atapuerca. Allí más de 200 investigadores trabajan en los diferentes yacimientos y ya se han encontrado los primeros hallazgos. Verónica González. Más de 200 investigadores y estudiantes de arqueología de diferentes puntos del país trabajan desde el pasado 16 de junio en una nueva campaña de excavaciones en los yacimientos de Atapuerca. Hay ahora mismo abiertos 10 yacimientos que están dejando una cascada de hallazgos importantes. Pero el objetivo es que antes de que finalice esta campaña el próximo 24 de julio se encuentren fósiles dominidos de hace 800.000 años. Los codirectores de Atapuerca ya adelantan que esta campaña de excavaciones en los yacimientos La cascada de fósiles que saldrán será tan impresionante Y es que después de 30 años del hallazgo del lomo antecesor, especie de 800.000 años de antigüedad se vuelve a llegar a esa excavación, ahora en extensión, con el objetivo de conocer más sobre nuestro pasado. Cómo se ocupan territorios, cuáles pueden ser los conflictos entre bandas, etc. Durante estos días en el yacimiento de Grandolina ha salido a la luz la pata de un hipopótamo. Tenemos hipopótamo, tenemos grandes cérvidos, algún carnívoro y el interés quizá de esta campaña, aparte de descubrir estos niveles tan ricos a nivel paleontológico, es ver qué evidencias podemos encontrar de presencia humana. Una labor que realizan más de 200 investigadores y estudiantes de arqueología de diferentes puntos del país. Siempre es ilusionante venir a excavar porque los niveles arqueológicos en los que estamos son muy interesantes, está apareciendo muchísimo material. Es un yacimiento muy espectacular, muy especial y actualmente que estamos terminando el nivel 8, empezando el nivel 7 y acercándonos aún más a TD6, pues es muy emocionante. Una experiencia única para muchos de ellos. La verdad que es muy significativo para aprender. Que supone dar un paso más en su carrera universitaria. Unos 100 arqueólogos han llegado a Burgos para participar en esas excavaciones que han comenzado hoy. Se alojan en la residencia juvenil Gil de Siloé, que transforma parte de sus laboratorios de investigación. Hasta allí se desplazaba ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que destacó el papel social de estas residencias juveniles de la Junta. Los arqueólogos de Atapuerca, de la Fundación Atapuerca, los que están trabajando, se quedan aquí, se quedan en la residencia. Son más de 100 las personas que tenemos albergadas durante el mes de julio, que es cuando se realizan esos trabajos de excavación, además de múltiples nacionalidades. Me decía en esta mañana, me decía la directora general, que tenéis arqueólogos de China, de Estados Unidos, de Marruecos, de India, de Sudamérica, de Georgia, de Reino Unido, de Italia, por supuesto de muchas comunidades españolas. La Universidad de Burgos destaca en la quinta posición del sistema universitario español. Según el ranking de la Fundación BBVA y el IBIE, la UBU es la primera de Castilla y León en rendimiento global, docencia y en investigación e innovación, a pesar de ser la más joven y la de menor tamaño de la región. Este ranking evalúa a todas las universidades españolas, teniendo en cuenta 20 parámetros distintos. Les contamos ahora que Masa tiene tan solo 27 habitantes, pero todos ellos se han unido para pedir la restauración del retablo y el reloj de su iglesia. Algunas de las obras datan del siglo XVII y están ya muy deterioradas. Ya han logrado reunir más de la mitad del dinero necesario, unos 55.000 euros. Esos tonativos están llegando, fíjense, incluso desde Canadá. Lucía Reñón. Sí, los vecinos de Masa son muy poquitos, 27 concretamente, pero a pesar de eso se han unido para pedir la restauración del retablo y del reloj de su iglesia. Un lugar que es muy importante para todos ellos y por eso han decidido crear una campaña de micromecenazgo para conseguir los 55.000 euros que costaría su restauración. Una iniciativa que han creado con muchísima imaginación para que la gente pueda aportar su granito de arena, cada uno con la cantidad que quiera y así poder lograr su objetivo. Aquí nuestra vida ha estado siempre centrada en la iglesia. Los bautizos, bodas y despedida de los seres queridos, claro. La gente puede donar desde 10 euros hasta lo que quiera y en función de la cantidad que se done, hemos establecido unos premios, unos regalos. Entonces es bastante interesante porque a partir de 450 euros, aparte de los regalos que damos por tarjetas de agradecimiento y tal, vamos a dar un regalo de 60 euros de productos de la tierra. El Club Deportivo Mirandés ha confirmado dos nuevos fichajes en las últimas horas. Uno es Ilias Chaira, el atacante marroquí llega cedido por el Girona. El pasado curso lo disputó en el C de San Fernando con el que alcanzó la cifra de 11 goles. El segundo fichaje es Nikita Yosifov, el extremo ruso de 22 años, se vincula al conjunto rojillo por dos temporadas. Destaca por su descaro y atrevimiento a la hora de encarar y buscar portería rival. La Arandina ha lanzado su campaña de socios y abonados para la próxima temporada. Una campaña atractiva para los aficionados con precios asequibles entre 60 y 90 euros con la intención de incrementar la masa social. Y Didac Cuevas continuará una temporada más en la Universidad de Burgos Tizona. El base catalán ha aceptado la oferta de renovación por parte del Club Burgalés en el que vivirá su tercera temporada consecutiva, primera en Alep Oro. El Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, continúa renovando su plantilla. Después de las renovaciones de Rubén Sanz, Facundo López y Tomás Carrió, llega el turno de Bernardo Vázquez, Santiago Gramajo e Ignacio Caini. Tres jugadores para mantener la solidez en la primera línea. La provincia de Burgos lleva todo el día a nivel amarillo por tormentas localmente fuertes que pueden ir acompañadas de granizo. Juncal Díaz. Burgos está, según la Agencia Estatal de Meteorología, entre las 13 provincias en alerta amarilla por tormentas. Durante la tarde de hoy se esperan fuertes precipitaciones en forma de lluvia que pueden alcanzar rachas de viento de hasta 25 kilómetros hora. En la imagen del satélite Meteos A de hoy vemos que había nubosidad abundante en el nordeste de la península ibérica, también algunas nubes por el Mediterráneo y nubes bajas en las costas de Galicia y Asturias y en el resto cielos despejados. Y para mañana ya tenemos una situación distinta a la que veníamos teniendo estos días de atrás. Una profunda borrasca se formará al noroeste de Galicia y con ello va a cesar el viento del nordeste que pasará a ser suroeste a mediodía. Mañana esperamos sobre todo un ascenso notable y destacado de las temperaturas con algunos chubascos, eso sí, tormentas por la tarde, especialmente en Pirineos y el sistema ibérico. Concretando para nuestra provincia, para este viernes 7 de julio, San Fermín. En el norte, aumento de nubosidad, con algunos chubascos por la tarde débiles que pueden ir acompañados de tormenta, especialmente por el nordeste, Valle del Ebro y Condado de Treviño. Pero ya nada que ver con lo que va a haber esta tarde. Por la sierra, por el este, tendremos también aumento de nubosidad, nubes de desarrollo vertical y quizás algún chubasco en la cara norte de la sierra. Mañana suben las temperaturas en toda esta zona, máximas ya por encima de 30 grados. Centro y oeste, cielos despejados por la mañana, calor al mediodía, ojo, ya máximas de 32-33 grados. Viento suroeste a partir del mediodía ya no soplará el nordeste y con ello calor. Noche de terraza también. En el sur, cielos despejados, quizás alguna nube de evolución por la tarde en el sureste y temperaturas altas, ya máximas, como vemos, de 33 a 34 grados y mínimas de 15. Y en la zona sur de la sierra de la demanda veremos algunas nubes de desarrollo vertical y hará calor. Mañana en Burgos Capital ya no habrá viento del nordeste y con ello subirán las temperaturas con algunas nubes de desarrollo según avance el día. Y el fin de semana ya vemos que se presenta también caluroso, con tiempo típico de verano. Además el domingo con mucho sol y el lunes, ojo, porque hará mucho calor, calor ya sofocante. Gracias a las tormentas y chaparrones intensos del pasado mes de junio, en las pasadas semanas algunos han hecho buen acopio de setas, destacando por encima de todas las amanitas cesáreas que este año han salido como hacía tiempo no pasaba. Y también han salido en abundancia los apreciados boletos y dublis. Y hasta aquí lo más relevante de este jueves 6 de julio. Gracias como siempre por informarse con nosotros y si quieren nos vemos mañana. Adiós.